Hola y bienvenidos a La Perspectiva Latina en UATV, mi nombre es Celia Aguilar, muchas gracias por estar con nosotros. Mañana es el día final del mes de la herencia hispana. Esta celebración comenzó en 1968 y es celebrado del 15 de septiembre al 15 de octubre cada año. Para conmemorar esta fecha, la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, visitó el campus de la Universidad esta semana. Mariana Rivero tiene la historia. Ahora que si chicos, ayer estuve en la charla en la cual Rigoberta Menchú, activista y ganadora del Premio Nobel de la Paz, ofreció a los estudiantes. En ella, ella básicamente impulsó los derechos de los indígenas en Guatemala, básicamente, y estuvo aquí para apoyar a los estudiantes y extender su mensaje. Esperamos que en los próximos años delitos como ecocidio, genocidio, etnocidio, femicidio y feticidio, que son los delitos en contra de las personas que denigran a un bebé antes de nacer, que eso también pasó en los conflictos armados, en el exterminio masivo, se convierta realmente en una ocupación de la comunidad internacional. Algunos de los temas más importantes que ella tomó fue los derechos a la mujer, el derecho a los indígenas, principalmente en Guatemala, después de la Guerra Fría, y también su biografía. Para UATV, Mariana Rivero. Gracias, Mariana. El noreste de Arkansas también ha estado celebrando. Este mes, durante el fin de semana, la comunidad celebró el Festival de la Herencia Hispana en Springdale. Este año, el tema del festival fue Colombia. Esmeralda Naranjo tuvo la oportunidad de hablar con la silla de honor del festival. Veamos. Julie, antes de que empecemos a hablar sobre el mes de la herencia hispana, cuéntanos un poquito de ti, de dónde eres y qué es lo que te trajo aquí a Arkansas. Esmeralda, yo soy colombiana. Nací en Barranquilla, Colombia, en una ciudad grande, ruidosa, llena de calor humano. Me trajo a Arkansas el amor. Me enamoré de un americano mientras estudiaba derecho. Estaba en la escuela de leyes. Me casé en Colombia y terminé mis pasantías y mi escuela de derecho y me vine para acá. Muy bien. Ahora, cuéntanos cómo te involucraste en el mes de la herencia hispana. Mira, siempre me ha gustado trabajar con la comunidad. Desde que llegué aquí, no sabía el idioma. Yo no sabía el idioma. Fue muy difícil, como lo he mencionado muchas veces, para nosotros los latinos llegar a un país donde el idioma es totalmente diferente. Es una barrera. Es una barrera, pero mi mamá siempre me enseñó. Mi mamá me dijo, mira, uno tiene que trabajar duro por las cosas que uno quiere y no irse por las cosas fáciles, porque las cosas fáciles son, ¿cómo dicen? Fáciles de conseguir. Empecé a estudiar inglés. Me acercaba a todas las personas que hablaran inglés porque quería poder aprender. Entonces, mientras eso pasaba, también me involucraba mucho con los latinos, porque obviamente esas son mis raíces, esa es mi sangre y no la iba a abandonar. Y poco a poco empecé a conocer mucha gente. Me metí en las escuelas, trabajé en las escuelas, cualquier cosa de voluntaria. También soy instructora de Zumba. Entonces, hacía Zumbatón, sí, hacía Zumbatones y invitaba gente. Y así fue como empecé a conocer muchísima gente y a involucrarme con los latinos. Cuando eso pasa, pues me empezaron a invitar a los festivales de la herencia hispana, que este año fue el tercero. Y en este año celebraron a Colombia. Y Colombia, como ser mi país, estaban buscando a un latino que fuera influyente, a un latino que estuviera muy involucrado con la comunidad. Entonces, la Cámara de Comercio de Fayetteville me llamó y me dijo, ¿quieres ser nuestra silla de honor? Y le dije, por supuesto, el honor es mío. Sí. El honor era mío de representar a mi país ante 10 mil personas. ¡Guau! Fue mucha gente. Sí, el festival estuvo llenísimo. Estuvimos 10 mil personas. ¡Guau! ¡Qué bueno! Sí, lo disfrutamos muchísimo. Me sentí que un pedazo de mi tierra estaba ese día conmigo. Allí estaba. ¡Guau! ¡Qué bueno! Y ahora, ¿cuál es el propósito del mes de la herencia hispana? Mira, el propósito del mes de la herencia hispana son muchos. Primero, es dar a conocer nuestras raíces y nuestra herencia, además de nuestra cultura, ante todos los latinos y los no latinos. Sí. Cuando escogemos a un país, como por ejemplo, el primer año fue Panamá, el segundo año fue México y este año fue Colombia. Sí. Es de enseñarles sobre la cultura que a pesar de que todos somos diferentes, somos latinos, todos tenemos nuestra cultura diferente, nuestros bailes diferentes, como por ejemplo en Colombia la cumbia y el vallenato, en México es otro tipo de bailes. Es también educar a los que son latinos y a los que no son latinos es un puente, es un puente que se crea para que la gente conozca, los que no son latinos, los anglos, nos conozcan y sepan que realmente somos personas trabajadoras, que nos divertimos, que tenemos hijos, que tenemos familia y que estamos aquí luchando como todos los demás. Sí, claro. Y que tenemos sueños también de conseguir. Sí. Entonces, se crea el Festival de la Herencia Hispana como una forma de crear confianza entre latinos y no latinos. Además que beneficia a ciertas entidades sin ánimo de lucro, también el dinero que se recoge del festival va para entidades sin ánimo de lucro. Oh, wow. Qué bueno. Entonces, sí. Es un festival donde, cómo me encantaría que nos uniéramos más y pudiéramos apoyar más. Sí, claro. Porque estos festivales se hacen con el fin de que participemos. Y cuando participamos, estamos dándoles a entender al alcalde, al gobernador, a la Cámara de Comercio, miren, aquí estamos y estamos dispuestos a ayudar y estamos dispuestos a abrir las puertas de nuestra cultura para que ustedes entren. Entonces, es muy bonito cuando la gente se hace presente como el promedio de personas que llegó este fin de semana, que fueron 10 mil personas. Porque eso les da... Es increíble. Eso les da... Cada año está creciendo, me imagino. Mira lo chistoso. El primer año lo hicimos en un lugar. Ese día llovió. Era nuestra primera vez. Y bueno, obviamente, uno nunca sabe qué va a pasar, pero nada más llegaron 500 personas. Sí. El segundo año lo hicimos en el May Farm, como lo hicimos este año, y llegaron 7 mil personas. Este año... ¿De 500 a 7 mil? ¡Wow! Sí, pero lo más lindo es que en tres años saltó de 500 a 10 mil personas. ¡Wow! Y la respuesta, la respuesta de los latinos, la respuesta de la comunidad es emocionante. Es gratificante. Es gratificante. Yo pienso que una de las cosas que más... Lo que hace que Fayetteville, Springdale, Rogers, sea un mejor lugar para nosotros, es este tipo de eventos. Unirnos. Es este tipo de eventos. Sí. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y este... Pues ya nos contaste un poco de cómo estuvo el festival de la herencia hispana. Este... Y quiero saber algo de ti. ¿Qué fue lo que más te impactó del festival? Mira, es algo personal. Primero, pues, el ver mi país representado en ese festival. Sentía que estaba en Colombia esos dos días. ¡Qué bonito! No quería que se acabara. En verdad, no quería que se acabara. Que fuera eterno. Que fuera eterno. Luego, ver a mis compatriotas colombianos bailando, cantando, vistiendo bien orgulloso su camiseta, su tricolor colombiano. Ver las banderas, las banderas de mi país, izadas y batiéndose como bien orgullosas. Parecía que mis banderas... Me van a dar ganas de llorar. Parecía que las banderas supieran qué estaba pasando porque se batían bien orgullosas. Era impresionante. Bien alegre. Sí. Y bueno, ver a mis hijos. Ver a mis hijos disfrutando de mi cultura. Porque a pesar de que son niños que están siendo criados en este país, yo trato de inculcarles qué hago, qué es mi cultura, qué idioma hablo. Eso es muy importante. Sí. Y verlos a ellos que no se quejaban. Estábamos ahí desde las 8 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche. Mis hijos no se quejaban. Mis hijos lo disfrutaban. Mis hijos iban y se comían el taco, la botana, y disfrutaban mi cultura. Para mí, como madre, es un orgullo saber de que mis hijos se están adoptando también. Quienes son ellos, porque realmente es su cultura. Ellos son mitad colombianos, mitad americanos. Entonces, bueno, eso ha sido una satisfacción para mi vida. Y bueno, el saber que por dos días seguidos estuve en Colombia y que un pedazo de Colombia estuvo conmigo. Estuvo allí. Eso es hermoso. Qué bonito. Sí. Lo disfruté muchísimo. Lo disfruté muchísimo y no quería que se acabara, la verdad. Yo sé que estábamos cansados. Bueno, el equipo, todo el comité trabajando y haciendo cosas. Pero yo, mi corazón, no quería que esto terminara. Qué hermoso. Y es muy lindo celebrar. El otro año, el Festival de la Herencia Hispana estará celebrando el país del Salvador. ¿Del Salvador? Ajá. Ok. ¿Va a ser en el mismo lugar? Mismo lugar, en el May Farm, pero por todo el mes de la herencia hispana se estará celebrando el Salvador. El primer año fue Panamá. El segundo año fue México. Tercer año Colombia. Cuarto año es Salvador. Es muy lindo eso. Cada año va a ser diferente país. Un país diferente. Un país diferente. Y cuando se acaben, ¿qué van a hacer? Cuando se acaben, lo volvemos a repetir. No, la verdad, pienso que la verdad que la idea es crecer. La idea es que este... Hacerlo mejor cada vez. La meta de la Cámara de Comercio, y me atrevo a decirlo de esta forma, la meta de ellos es que este festival sea como el Bikes Blues en BBQ de los americanos. Oh, wow. Pero este... Traer a toda la nación. Esa es la meta del festival, ser como el Bikes Blues de los americanos aquí en Fayetteville. Qué buena idea. Entonces, poquito a poquito lo vamos a lograr. Sí, sí, claro. Porque para lograr algo se necesita consistencia, se necesita mucho trabajo, mucha dedicación y mucha paciencia. Sí. Yo creo que sí se va a poder. Sí se va a poder. Todo se puede. Sí. Siguiendolo constantemente, haciéndolo, informándole a toda la gente que algo bonito y influyente está pasando cada año. Sí. Y que a la gente les agrada estar allí presentes, disfrutando. Es bonito. Sí. La verdad, ver a los niños bailando, la gente colombiana, los americanos y toda la comunidad latina. Compartiendo. Compartiendo. Fue una experiencia muy bonita, inolvidable. Inolvidable. Y orgullosa. Muy orgullosa de ser latina. Muy orgullosa. Yo también. Sí, ¿verdad? Sí. Mucho orgullo. Pues esa es un poco de la historia del festival. Y bueno, que la Cámara de Comercio se involucre de esta forma con los latinos es algo importante. Porque no nos están aislando, no nos están tratando como ellos son los latinos, nosotros somos los americanos, sino ¿sabes qué? Vamos a crear algo. Nos están dando nuestro espacio para celebrar y demostrar que tenemos algo bonito. Sí. Entonces, me imagino que el mes de la herencia hispana se cierra con la doctora Rigoberta Menchú, que sé que está por acá por la universidad visitando a los estudiantes. Claro. Entonces, sí, pues es todo en un tiempo perfecto, como te comentaba ahorita Esmeralda. Dios todo hace las cosas en un tiempo perfecto y nos pone los lugares en los momentos que no nos esperamos. Sí. Pero muchas gracias por invitarme y bueno, me siento muy feliz. Fue un placer tenerte aquí con nosotros. A ustedes. Muchas gracias. Me siento muy feliz de estar aquí. Y bueno, qué bonito lo que ustedes están haciendo también acá en la universidad. Muchas gracias. Igualmente. El festival se ha convertido en una tradición en la comunidad. Y ahora vamos con Andrea Cepeda en el estudio con nuestro panel para hablar más sobre este tema. Andrea. Gracias, Celia. Estamos aquí con Brian Seldaña y Suelen Ayala. Estamos hablando sobre el mes de la herencia hispana y lo que significa para nosotros. ¿Qué significa para ustedes el mes de la herencia hispana? Cuando hablamos del mes de la herencia hispana es importante destacar por qué se celebra, a qué se debe el motivo de esta festividad. Y esto nos refiere al año 1492 cuando el marino Cristóbal Corón arriba por primera vez en su viaje a una tierra nueva que posteriormente se conoce como América. A raíz de ese avistamiento de tierra nueva surgen viajes europeos que llevan a la colonización de los pueblos que hoy se conocen como América Latina. Bueno, creo que Brian ha sido muy puntual en lo que ha señalado. Nos ha hablado un poco de la historia de por qué celebramos este mes de la herencia hispana. Creo que para mí también tiene un significado de abrazar nuestra diversidad. Somos realmente un parte del continente americano que tiene mucha población y a su vez somos diversos también. Entonces es abrazar nuestra diversidad y también dar a conocer un poquito de nuestra cultura al resto del mundo sabiendo que tenemos una identidad la cual nos caracteriza ser alegres, trabajadores, luchadores y optimistas. Así que este mes es para recordar y seguir compartiendo un poco más acerca de nuestra cultura. Sí, creo que ellos tienen unos puntos muy buenos. Creo que también aquí en el noreste de Arkansas es muy importante porque tenemos muchos hispanos aquí. La universidad atrae a muchas personas de Panamá, de Bolivia, de México. Entonces es importante que para nosotros pongamos enseñar nuestra cultura a los otros estudiantes aquí en la universidad de Arkansas. Y también que ellos nos enseñen su cultura porque hay tanta diversidad de estudiantes aquí que es importante que nosotros podamos compartir con ellos. Última pregunta. ¿Qué significa el mes de la herencia hispana para ustedes en sus países? Como tú lo acabas de decir Andrea, es un motivo de celebración, es una fecha en la que conmemoramos ese descubrimiento, ese momento en el que se da el mestizaje, ese momento en el que nosotros adquirimos una identidad, el momento en el que nosotros empezamos a tener cada uno en su propia región, su propia comida, su propia costumbre, su propio vestuario. Y es en esta fecha en que nosotros nos reunimos como hermanos latinos y compartimos con estudiantes que no conocen nuestra cultura, que no conocen de dónde venimos. O sea, en este momento nosotros tratamos de llevar a ellos un pedacito de nosotros y darnos a conocer como la comunidad latina que somos. Bueno, creo que en nuestro caso en Panamá, durante este mes de la herencia hispana, realizamos bastantes actividades que tienen que ver con nuestra cultura. Panamá tiene una diversidad de bailes folclóricos, de vestuarios, así que durante esta semana tenemos muchas presentaciones. Es para mí un motivo de gran felicidad que el sábado pasado Panamá tuvo una representación en el Festival de la Herencia Hispana aquí en el Norwest Arkansas. Entonces creo que también incluso fuera de nuestro país, como panameños, podemos seguir dando un poco de nuestra cultura al resto del mundo y sobre todo como latinos. Sí, para México, para mí, el mes de la herencia hispana empieza septiembre 15 y nosotros celebramos la independencia de México septiembre 16. Con el grito de la independencia tenemos festivales donde nos vestimos con nuestros vestidos mexicanos tradicionales. Y entonces eso por eso es tan importante porque en este mes celebramos algo tan importante para la cultura mexicana. Y queremos también traerlo aquí a Estados Unidos, aquí a la universidad y poderlo compartir con otras gentes aquí. Gracias Brian, gracias Huelen. Y ahora vamos a regresar con Celia Aguilar. Gracias por sintonizar la Perspectiva Latina, un programa producido por estudiantes. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en UATV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!